Mientras que el gerente de Domos Cancún, Carlos Max Vázquez, hacía esfuerzos por aclarar ante los medios de comunicación que la situación de la empresa está bien, en la Secretaría del Trabajo, los trabajadores de la empresa reiteraron su postura sindical al decir que se irán a huelga siempre y cuando la empresa ya no respete sus derechos como trabajadores. Nosotros todavía no estamos considerando una huelga porque realmente el término que se ha manejado no es propiamente huelga, es una demanda de titularidad pero no es una situación de huelga, no se puede manejar eso puesto que está ahorita en proceso. Y aunque las quejas por parte de los empleados de la empresa son reiteradas, el gerente dice lo siguiente. No, nosotros no hemos despedido a nadie, ha habido gente que se ha salido voluntariamente por intereses personales. Sin embargo, las quejas por parte de los empleados son constantes, el representante de la empresa asegura que cumplen con todo lo dispuesto en el contrato concesión, sin embargo las calles lucen sucias porque no existen los tres turnos de recolección de basura que asegura la empresa tener. Tampoco existe la publicación de los horarios de recolección de basura, no existen las medidas de seguridad sanitaria para los trabajadores y ahora se quieren lavar las manos al decir que la ruptura que hubo en la geomembrana del relleno sanitario es responsabilidad del ayuntamiento. Ante esto, Ricardo Velasco expresó lo siguiente. Bueno, lo que habría que precisarle a quien declaró esto por parte de la empresa Domus es de que la concesión implica no solo la recoja sino también la disposición final y la disposición final implica el manejo del mismo relleno sanitario que esto se debe de hacer conforme marca la norma 083 de la Semarnat y entre esos cuidados hay el de no romper la geomembrana porque eso generaría filtración al manto freático. Mientras tanto, las fallas por parte de la empresa siguen no solo en el ámbito ambiental sino ciudadano porque las calles siguen luciendo sucias. Con imágenes de Yanet Espinosa, informó para Notivision, Wendy Sánchez.